Ya siento que viene navidad y con ella que venga la paz Juntos vamos a pedir que nuestros sueños se puedan cumplir Y ahora es el momento ideal para que nuestros corazones puedan sanar Y que la vida que hoy tenemos sea mejor que en esta navidad Que sean tus brazos un refugio fiel Y con un beso saber que estás bien Una caricia en esta navidad es el regalo que más puedo apreciar Y ahora es el momento ideal para que nuestros corazones puedan sanar Y que la vida que hoy tenemos sea mejor en esta navidad Y ahora es el momento ideal para que nuestros corazones puedan sanar Y que la vida que hoy tenemos sea mejor en esta navidad En esta navidad En esta navidad En esta navidad En esta navidad